Hola, buenas, soy Gakko. Bienvenidos de vuelta a un video express sobre lo que tu main de Smite dice sobre ti. Partid 3. Apuch. Eres un viejito putrefacto depravado que le cuesta caminar y le gusta aplaudir. Ades. Eres el rey del inframundo, literal. Fijo solo juegas a Ades en Duel y llegas a Master pujeando la wave a nivel 1. Era. Eres la mamá de las MILFs. Además, por tener tantos cuernos por parte de Zeus, disfrutas haciéndole la vida imposible a los demás con tu Argus. Humbats. Como no llegaste a evolucionar a Sun Wukong, te quedaste en un simio subdesarrollado de Latinoamérica. Además, eres el alma de la fiesta y pones a todos a bailar. Medusa. Eres una víbora con mirada penetrante. Vas de arrastrada petrificando a todo lo que se te cruce por enfrente. Nox. Eres la buenorra rarita del grupo, te gusta el silencio y las velas. Además, no fallas ni un 1. Capá. Sol. Eres candente. Eres main ADC, pero la juegas en todos los roles. Si te la ponen en jungla, ahí vas tú. Aokwank. Eres el típico jugador que solo espera que el enemigo tenga la marca para ejecutarlo y llevarte más kills. Caesero de mierda. Janus. Cada que tiras ulti y gritas Kamehameha. Aunque nunca des una. Fenrir. Juegas Fenrir tanque siempre. Además, te encanta morder a la gente. Perro malo, perro malo. Sun Wukong. Eres un chango más desarrollado que Humbats. Eres main solo y te gustaba el doblaje de Mario Castañeda que hizo Smythe Latam para Sun Wukong en su día. Te imaginabas a Goku en Smythe. Mercury. Eres el más rápido haciendo los mandados de la casa. Cada que te sientas a jugar, te mandan por la gaseosa y te dicen que le pongas pausa a la ranked. Athena. Eres la predilecta de la familia y probablemente sabes jugarla en todos los roles. Hasta ganas en duel sin poder usar la ulti. Increíble. A Willix. Eres el mejor amigo de la naturaleza. Te gustan los gatos y te encanta jugar contra Bastet porque es una gata y porque la vuelves inútil sin su salto. Kali. Te gustan las pentas fáciles y encuentras muchas posibilidades con tantos brazos. Nessa. No te gusta que determinen tu género y eres más peligroso con defensa que con daño. Skadi. Te gusta el frío. Los perros y te gusta patinar sobre hielo, aunque el único hielo que conoces es el de la nevera al ser de Latinoamérica. Xingtyon. Estás mamadísimo. Eres descerebrado y tienes el abdomen atrofiado. Te da rabia cuando usan bits en tu ulti. Que es siempre. Pele. Te gustan las waifus candentes y canelas. Quieres ver el mundo arder. Yo también, yo también. Zeus. Eres el macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado máximo. Pero cuando los aliados no te hacen pil, solo piensas en sentarte a llorar. Osiris. La pericia que tienes para acertar el combo del 1 y el 2 no tiene límites. Además, te dan miedo los sonidos raros esos que hace la skin de monstruo de Frankenstein o lo que sea. Odín. El patrón de patrones. Lo único que te hace counter es que ella no te quiere y un ítem que tiene que comprar sí o sí. El phantom. Además, te gustaba más el anterior orden. Ravana. Te crees Akuma de Street Fighter y probablemente odiaste al primer Ravana que salió. O sea, gas. Nike. ¿Qué haces con Nike como main? O sea, a ver, ¿estás bien? En serio, es cierto que está potente, pero como main, recapacita. Y bueno, mis amigos, esos han sido todos los dioses como tal. Espero que el video les haya gustado y si ha sido así y quieren la última parte en la cual vamos a poner todos los dioses que faltan, pues denle a likecito y suscríbanse para saber qué les gustó y activen la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Un saludito a todos mis amigos y chao.